Habla Argentina, el programa donde participan todas las voces del país. Política, economía, actualidad y mucho más. Con la conducción de Alejandro Macías, de lunes a viernes a las 23 horas por Canal 77 Alejandro Macías de YouTube. ¡Te esperamos! ¿Vos en el colegio recitabas? ¿Recitaba? No, de niña no. Por ahí me tocaba hacer cantar. En mi secundario cantaba, presentaba los... presentar, digamos, al dirigir el ancho. Yo era bueno recitando. Antes de ayer, fue el elocultor. Antes de cantar de profesional, hice mucho tiempo, radio. Lorna, John, cuando se enoja no sabes cómo gritas. Ay, Dios. Y bueno, yo también gritaba. Yo no me enojo casi nunca, pero cuando me enojo, me enojo. Gritas mucho, Lorna, si te... te enojas, gritas mucho, rompes cosas, pegás. ¿Qué haces cuando te enojas mucho? No, romper, no rompo nada. Sí, digo cosas, gritar, puedo gritar, pero cuando te hago la cruz, así nunca pasa. Pero cuando te hice la cruz, me hiciste tantas cosas que me cansaste, después no te habló nunca más. Yo recitaba bien en el colegio, siempre ganaba. Bien, ya te ven por esa voz, así preparada. El ciego sol se estrella en las duras arestas de las armas. Llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana al destierro. Con doce de los suyos, polvo, sudor y hierro, el circa valga. Tu último enojo, ¿dónde fue y con quién? Hace años, en el colegio, escucharon, qué sé yo. Para que vuelva a hablar con la gente, porque me contactó más, qué sé yo, pasaron 20 años. Ah, hace mucho, hace mucho, pero de grande así, ¿no te estás enojando últimamente? No, hasta ese punto no. Sí, discusiones y demás, pero si no son cosas muy graves, perdono, sí. Y era larguísima esa poesía, Castilla se llamaba, de Manuel Machado. Soy culto, Ale, soy culto. Muy bien, muy bien. Yo, por ejemplo, de la primaria me acuerdo los versos de Martín Fierro. Y siempre que tengo la oportunidad, o en noviembre, que te tiene la tradición y que te lo recuerda, José Hernández, me gusta también recitar los versos de Martín Fierro. Yo no lo sé, a ver, ¿cómo es? Un pedacito. A ver, por ejemplo, uno que me vas a decir, a ver, el dicho, porque tiene un mensaje. Sí. Dice, Abre de pico encordado, le tiene a robo, afición, pero el hombre de razón, no roba jamás ni cobre, pues no es vergüenza ser pobre, y es vergüenza ser ladrón. En tu casa, por ejemplo, ¿discutís con tu papá? No, casi nunca discutimos, lo llevamos bien. ¿Vos, John, discutís con tu papá o tu mamá? No, o sea, tipo, yo reto, o sea, no, 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 no discutís. Para que se cuide, por ejemplo, nervios. Pero cuando lo retás, ¿cómo lo retás? ¿Suavemente? ¿O le decís, por qué, ta, 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 ta? No. Ah, le gritás cuando lo retás. Yo a mí, el año pasado, me llamaron, me propusieron, yo dije, no, muchas gracias, no, ahí no vuelvo, no. No, 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 no. No, no, mira, en Canal 4, donde estábamos con Milena, la imagen era buena, había problemas técnicos, no te voy a decir que no, pero... No, pero Canal 4 se ponían la 10 y no podés hablar hace nadie, o sea, eran todos fantásticos y en el estudio la mejor. Sí, sí, las cámaras eran buenas, o sea, por ahí podías tener algún problemita de micrófono, pero de imagen, la verdad que no. La imagen era muy buena, la gente se prendía mucho, ¿sí? ¿Perdón? El trato. Sí, el trato, sí, también era lindo, a veces, no, estaban un poco tensos por programas anteriores, pero no, la verdad que bien, después hicieron en un sector, yo no sé, Milena, si vos todavía no estabas, creo que en ese momento, en un sector del canal, nos habían hecho un buffet para nosotros. Lo voy a ver, lo voy a estudiar. Y de los amigos, dice, al que es amigo, jamás lo dejes de destacar, yo no le pidas nada, ni aguardes todo de él, siempre un amigo fiel, es una contenta honrada. Muy bien, qué lindo, yo, yo sé, yo sé uno, yo sé una poesía, que es muy romántica. No les grito exageradamente, pero es para que, a veces, a veces, de hecho, estoy hablando por teléfono, no escuchas, entonces, debo ir a aquí, pero bueno, a veces, que me enoje, pero bueno, a veces, a veces vos gritas, pero no necesariamente gritas, porque te enojes. Y bueno, de hecho, vos te enojas también, a veces, a veces te enojas, a veces por las cosas más insignificantes, yo, en ese caso, de hecho, yo me enojo casi todo el tiempo conmigo mismo, es que yo te golpeas con algo, viste, esos momentos de torpeza, yo que me enojo más tiempo conmigo mismo, que enojo con alguien más, totalmente. Pero vos, cuando decís, vos te enojas por cosas insignificantes, vos lo decís por mí, o lo decís por generalizando? No, 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 tipo, pueden pasar muchas cosas de tu diario común, tu cotidianidad, que te enojan. Ah, estás generalizando. Bueno, sí. Claro, claro. Yo me enojo. Bueno, a mí me pasaba antes que me enojaba con más facilidad. Sí, bueno. Claro, no, 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 no hay que enojarse. Y dice, silencio que se mezcla con la luz crepuscular. Agranda mi dolor, saber que no vendrás. Espera como amante, prisionero del reloj. Ese es tuya. La rosa con espina de cristal. La rosa con espina de cristal. Es tu recuerdo que no tiene olvido, que no marchita, que sigue vivo. Y después repite, sigue vivo. ¿Por qué se me hizo carne esta costumbre de extrañarte? ¿Y por qué te espero? ¿Y por qué te espero? Si sé que no vendrás. Como una máscara. Ay, como una máscara. Como una máscara de entre palabras de perdón. ¿Por qué? Mirá vos recitándolas en mi albina. Si la canto me acuerdo y recitándolas en mi albina. Amarte hasta el dolor. Amar hasta amar hasta morir. Es límite este tiempo. Amarte así. Es el castigo Al llevar por vida Un sol oscuro Sobre mis días. Silencio que se mezcla con la luz crepuscular. Agranda mi dolor saber que no vendrás. Espera como amante, prisionero del reloj. La rosa con espina de cristal. Es tu recuerdo que no tiene olvido, que no marchita, que sigue vivo. Es tu recuerdo que no tiene olvido, que no marchita, que sigue vivo. ¿Por qué se me hizo carne esta costumbre de extrañarte? ¿Y por qué te espero si me quedó tu adiós? Como una máscara de entre palabras de perdón. Porque ella no era mi otro corazón. El rojo cielo de la despedida Trajo a mi pecho Y abrió una herida El rojo cielo de la despedida Trajo a mi pecho Y abrió una herida Amarte hasta el dolor Amar, amar hasta morir Sin límites de tiempo Amarte así Es el castigo a llevar por vida Un sol oscuro Sobre mis días De ser mi castigo a llevar por vida Un sol oscuro Sobre mis días ¿A dónde encontrarás amor más grande que mi amor? ¿Por qué preguntarás mi pobre corazón? Si fueron de sus labios que brotaban sin piedad Puñales que me hablaban de otro amor Yo sé que duele Yo sé que duele Me decía llorando Ya no te siento Ya no te amo Yo sé que duele Me decía llorando Ya no te siento Ya no te amo Silencio que atormenta Que no me deja olvidar Regálame la luz Que va a la oscuridad Quiero dormir el sueño En la eterna soledad Nada lastima más Si ya no estás Se fue la golondrina De sus besos Otro verano Me abrió sus brazos Se fue la golondrina De sus besos Otro verano Me abrió sus brazos Amarte hasta el dolor Amar, amar hasta morir Sin límites de tiempo Amarte así Es el castigo A llevar por vida Un sol oscuro Sobre mis días Es el castigo A llevar por vida Un sol oscuro Sobre mis días Yo soy una gran poeta Yo cuando escuché esa canción Me llegó a lo profundo del alma Es hermosa Ale Es hermosa realmente ¿En qué te inspiraste Cuando escribiste esa zamba A Dios en el crepúsculo? Justamente en esa persona En un amor Y que ya no está Si es kirchnerista Está mal que se los odia Ahora si es magrista Está bien Digo No Si está mal Está mal A cualquiera Si vos decís Que Fernández Mide contra los odiadores Como no O los odiadores Del otro lado Y eso no está bien Porque vos dijiste Que lo querés colgar a Macri Que demuestre Que me diga No Oscar No lo apuntes Lo apuntas Porque tengo que odiar No sé Caracuera Gente de gente No 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 Porque me gusta A mi no me gusta Cuando sale Cuando sale Poner esta vida La búlga Y dice Los argentinos ¿Qué argentinos? No Los argentinos Hola Mi sector Mi sector Estamos en contra De las políticas De este tipo Pero Oscar No es Argentino Porque a ver Que menos Oscar Que se ha equivocado Oscar Que se hace como son Las políticas Pensan En el inicio ¿Sí? De Alberto Fernández Tiene de un lado Alguien de su partido Que quisieron Y del otro lado A Rodríguez Larreta Está bien Que es de la posición Y del mismo partido De la presidencia anterior Entonces no A ver No es como vos Estás planteando las cosas Digo real ¿Por qué no es así? Es así No Porque él se puede sentar No hay grises No hay grises Pensalo bien No hay grises O sea vos O estás de un lado De la misma manera No 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 Está buscando consenso Que es Lo que está haciendo El presidente Decir Che Debe ser de esta manera Y lo manejar ¿Qué va a buscar consenso? Se está diciendo Culpando de odiadores ¿A quién? Supongo que Se quedó sin internet sirio O se habrá sentido ofendido Eh bueno Esísimo Como yo Bueno Pero él ha tenido Estándalos mucho peores En televisión Donde le han dicho De todo Y siguió en televisión Pero que Quizás ahí Le daban un billete O le regalaban cosas Entonces se ha vuelto A lo que sea O sea vos pensás Que sirio por billete Es capaz de cualquier cosa Puede ser Eh Puede ser Que haya ¿No viste los campeones Que está haciendo televisión? ¿Cómo cuáles? Pues de De todo Insultir Estar a la hija Eh Llorarle en televisión Pidiéndole que le den plata Mostrarse con los churros Hacerse la La víctima Exponer A Exponer A Para pedirle A Jessica Que lo mantenga No bueno a ver Y sigue la lista Yo lo tuve como panelista En 2015 Y me consta Que a él le dolía Y que estaba pasando Que le dolía Su situación económica Que estaba pasando Por un momento difícil Y a él le daba bronca Que Jessica No se sensibilice ¿Y te parece que no hay Desligadores? ¿Qué pasó con los otros? Oscar Yo te digo la verdad O sea A ver Yo te digo la verdad Yo veo que De un lado y del otro No se quieren Pero La verdad Con la mano en el corazón Oíme Con la mano en el corazón Oscar Pero dejame hablar Sos un asqueroso Oíme No seas gorila Dejame hablar Dejame hablar Que yo te escucho Y te dejo hablar No seas gorila Escuchame Oíme Oscar Que asqueroso Pero Me dejás hablar un minuto No seas así Oíme Vos me haces una pregunta Yo te digo No soy macrista No soy kirchnerista Yo he visto A través de los medios De comunicación He notado Más violencia Saliendo de la boca De personas Del kirchnerismo Pero eso no significa Que yo Te voy a nombrar Aníbal Fernández Víctor Hugo Morales Daddy Brieva Todos insultan Todos dicen cosas feas Que son bravos Y del otro lado Oíme Yo no Oscar Yo no lo vi a Macri Puteando No la vi a Bullrich Insultando No lo vi No Pero oíme Uy No escuchás No pero me da broca ¿Cómo vas a Un tío Pero oíme Oscar Oíme Dejame terminar Del lado De 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 los De los que no son kirchneristas Por ejemplo Yo he visto Quizás A Leuco Ensañado Con Cristina Siempre le dedica A los programas Pero yo no lo vi No lo escuché A Leuco Decirle Llego a Cristina En cambio A periodistas Del C5N Los he escuchado A Silvestre Decirle tarado Idiota A Macri Yo los escuché Son violentos Loco Cuando yo arranqué En Canal 4 De San Justo Te ponían una tela Y nada más Yo después Llevé escenografía Pero pasaba el tiempo Y cada vez Ellos Nos consideraban Y había café Para nosotros Y agua Y Milena había pactado Un canje En un restaurante De la esquina Que nos daban Unas meriendas Chicas Que no saben Lo que era eso No, pero que eran las meriendas Era espectacular Muy lindo La verdad La verdad Milena Te pusiste las pilas Te pusiste las pilas Y cuando estábamos Y cuando la radio También teníamos canje ¿Te acordás? Claro Era lo que iba a decir Acá en la AM creativa Callao y corriente Les cuento chicas Milena también Había conseguido En la pasiva Canje de meriendas O sea que A futuro Podemos hacer Un gran equipo Entre todos Porque la verdad Que bien Todas tienen su experiencia Acá Pero yo no hablo De la gente Que vota el kirchnerismo Yo hablo De los periodistas Y de los líderes Políticos Del kirchnerismo Son violentos En cambio Perdón Oíme Oíme A Cristina No la escuché insultar A Cristina No la escuché insultar A Máximo Kirchner No lo escuché insultar Pero al resto Sí Y son Y forman parte Del kirchnerismo Yo no estoy En contra de nadie Yo te digo Lo que estos dos oídos Que algún día La tierra Se han de comer Lo que he escuchado A Moreno Lo escuché insultar A Aníbal Fernández Mamerto Tarado Demente O sea Insultan Boludo Son bravos No No es así Porque Pero entonces Si es así Hay que darle La razón A todo No podés Hacer lo que hizo Ese tipo Con el kirchnerismo Ah y las Arrobaes Encima es un tipo Encima es un Contra Para 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 Cristina habló Como quiera Para 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 Y no se la mata Cristina entonces Porque en su momento Cristina no hablaba Con determinados periodistas Y en su momento Hacía solamente Cadena Nacional Y no hacía Una sola conferencia Escuchame Cristina habló Con tu algo No 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 contestaba Está bien Listo Ya hablo A ver Yo no pido Que sepas Historia De hace 200 años Atrás Te pido por favor Que mínimamente Recuerdes Lo que hacía Alguien Que vamos a apoyar En cuanto a lo De los churros Y su exposición Mediática Me parece que Cada uno Tiene derecho A ganarse un público De la manera Que se te presenta Porque él estaba Con César Notaro Que es un productor Que a mucha gente Bueno Los presentaba Desde un lugar Bizarro Pero no me Refiero que Bizarro sea algo Malo Lo que pasa Es que no había Otra manera En ese momento De a alguien Que no era conocido Llevarlo a la popularidad Yo no conozco a César Sí Lo respeto Sí, yo también La música Del tema Susana es una diva Lorna es una fan Y me parece bien Esa parte Pero digo Que si vos Aceptaste hacer Eso Cosa que me parece Que está perfecto Que lo haya hecho Después no te podés Ofender Porque alguien Porque alguien Critique Lo que vos haces Digo Después Fijate De qué forma Dependés Esa postura ¿Avien? Digo Porque ella lavala Ella te grogó Puede justificar No hay problema Pero Cristina No te pongas Cualquiera No te pongas Con nada Pero Cristina Te habla con cualquiera Con el Con los dos No, pero no daba notas Oscar No, Cristina Solamente hacía conferencias Porque vos tenés Vos tenés periodistas Como Como Básicamente Que son todos Unos oretes Y te pasa Sonos oretes Porque ellos Hablan con Baja Oime una cosa Oscar ¿Por qué Aníbal Fernández Si habla con todos? Oscar Oime Oscar Aníbal Fernández Habla con todos Habla con todos Y hace poco Le mandó un mensaje Textual a Canosa Medio amenazándola Aníbal Habla con todos Cristina No hablaba con todos ¿Cómo puede hacer Un programa de política? Disculpame Que toda la vida Que andaba de todos los colores Y ahora la pusieron ahí Porque viste Canosa Le pedía un canal Pero Canosa No puede hablar Nunca De política Loco Bueno No puede hablar Pero los políticos Van a su programa Los políticos Van a su programa Los políticos Van a su programa Se sentó Aníbal Fernández Se sentó El presidente Y vos decís Que no hablan de política Ah O ella no tiene derecho A opinar Nosotros opinamos acá Y la Canosa no Pero no seas discriminador No seas misógino Y Lorna Nos va a conseguir El saludo de Susana ¿No Lorna? Ay sí Está difícil Porque saben que No, no está difícil Vos le tenés que decir Susana Mandame un saludo Para mi programa Yo Susana No, no, no No hay eso No, no No hay eso No, no Pero igual Igual No le cuesta nada No le cuesta nada Vos la defendés Publicas cosas No Ella es un ser humano Ella te tiene que dar Una mano a vos Alguna vez Yo entiendo Lo que vos decís Estoy de acuerdo Pero Es un ser humano Que te aprecia No tenés que tenerle miedo No, pero no hay miedo Son códigos Por ejemplo Pero sí Pero sí lo va a ser Sí lo va a ser Sí lo va a ser Se dan cuenta chicas Lorna no quiere No quiere colaborar Lorna La gente va a pensar Que vos no querés colaborar La gente va a pensar Que te estás negando A propósito Milena lo está pensando Milena vos qué pensás Lorna se niega Milena Lorna se niega O dice la verdad Y yo creo que Tiene un poquito de miedo De que Susana se enoje Cómo se va a enojar Yo no quiero que Susana se enoje Pero tenés que querer Porque sos buena No, pero ¿Sabés cuál es el tema? Yo no quiero que Susana Me trate como periodista Yo quiero que me trate Como me trata Conservar la relación Presumbre que tengo con ella Es bueno, pero Porque no sé cosas Que yo puedo hacer Bueno, pero ella Ella podría Ella podría Vos igual Cuando alguien te pregunta esto Vos tenés que decir Sí, sí Y después no lo hacés Vos frente a cámara Siempre te tenés que hacer La buena La que sí No, pero Lorna A ver Susana es una persona Muy inteligente Y puede Puede dividir Lo profesional De lo personal Y vos también Trabajabas de periodista Sí Y Susana Lo hizo Porque cuando yo fui a San Juan Bueno, si lo hizo Lo tiene que hacer otra vez Yo lo acredité Fui A mí no me iba a tocar Contarla a ella Pero Después de que habían dicho Que se terminara Con prensa Yo la miré Le hice así Por favor Sí Que me pregunte Y ahí Como ella Vio que yo había viajado Hasta allá Que se había crecido Y me dejó preguntarle Y bueno Podés intentar una vez más Podés intentar Mira Mira Lorna Yo tenía Yo tenía un chico Que según él Decía periodista Pero yo creo que no lo era ¿Te acordás Milena De Gustavo Butrón? Sí Bueno Claro El chabón Mira Nos traías Pero saludos De todo el mundo De Pamela David De Teto Medina Un sinfín De gente Que no se negaron Y nos mandaban saludos Al programa Que en ese momento Se llamaba La Comarca Me dijiste que está Charly Así que le quiero mandar Un beso enorme a Charly Charly bueno Espero que la estés pasando genial No tenemos que cruzar Porque bueno Yo no voy cuando Alba bendita Así que No lo veo así un montón Queremos verte como invitada también Sí Cuando quieran Voy como invitada Muy bien Muy bien Los felicito Está creciendo a pleno Para la Comarca De Charly Alejandro Macías Un beso de parte De Teto Medina Y que les vaya bárbaro Charly un divino Un gran amigo Y bueno Y Alejandro también Así que Lo mejor Y mucha fuerza Para eso Es mucho más fácil Vos le pedís Si no tienes Problemas No Vos lo que pasa Que no querés Que Susana me vea No querés Que Susana me vea Te estás poniendo celosa No No es eso Pero Mauri Es más fácil Que egoísta No es cualquier especialidad Conseguir saludos Es más Ahí va a contar con Susana Bueno Mira Si yo te llevo a la tele Vos vas a ser la encargada De conseguir los saludos En el panel Y vas a ser la encargada Memoria Y de las que vos decís No sé En las más Conseguir saludos Es algo que a mí Nunca me gustó Porque no la encontré Pero No sé Es un trabajo Y si me pagan Por cuento La verdad Que yo siempre preferí Bueno Pero es así Por supuesto Oíme Esto es así Esto es así Vos traés El material Y decís Bueno Esto tanto Y yo te voy a decir Bueno Y yo tanto Te cobro Por sentarte Frente a cámara Si no Vos querés ganar sola Vos querés ganar todo No No vale Se va a enojar Norma Serena Vos sabés Cuando yo estudié periodismo Primero hice un curso Antes que Antes ir a Sí Pero estudiar periodismo No significa nada Y había mucha gente Que se quería aprovechar De esta relación Que yo tenía con Susana Y entonces Me estás queriendo decir Que me quiero aprovechar De la relación Pero yo no me quiero aprovechar De la relación El profesor El profesor me dijo Que hubiera cuidado con eso Porque eso tenía un valor comercial Muy alto Bueno A ver Eso valía Mucha plata Y que si algún día Le pedí a esta Susana Que fuera para mí Bueno Aime Pero si a vos Alguien te integra En un programa Donde salís para todo el país En un panel Que uno no se lo da cualquiera Eso también tiene un precio Que esa persona No se imaginó Y que te lo podría haber dicho Porque que alguien Te siente en un panel Y está saliendo Para toda la Argentina Hay otra gente Que garpa mucho Por salir en un panel Desde Argentinísima Satellital Entonces estamos en la misma Igual yo te lo dije Medio en broma Lo que te dije No sé Una cosa es Si yo A ver Si yo participo del programa Y trabajo en el programa Es una cosa ¿Y de qué hablábamos? Igual a mí en general No me gusta pedirle favores a Susana Pero ¿De qué estábamos hablando Chicas? ¿De un programa? ¿No es cierto? Ah bueno Entonces ahí se podría llegar a intentar Y bueno ¿Ves todo el monólogo para esto? Eso te dije Yo te siento frente a cámara ¿Verdad? Claro Para el programa Ah está bien Si se puede Si Te estoy mirando Las miro a todas No la querés a Bullrich No la querés a la Canosa Dejate de joder con Canosa Pero ¿Por qué? Tiene su programa Dejala Ahora hace política Estamos en democracia ¿Qué país que tenés vos? Bueno Que no te guste es una cosa Pero no podemos decir No puede hablar Mira nada hace política Mira ahí A tres días pero de diez Y eso que no Claro Llegué a la hora Que la barba Sos dictador Oscar Sos dictador No soy dictador Sos dictador Hijo de infierta ¿Cómo voy a ser un dictador? Sos un dictador boludo Sos un dictador Digan lo que piensan Los escucho Los voy a intentar revertir Pero si pueda Y si no Cada uno llega a su punto de vista Después tomá Vamos a tomar un café Y hablamos Pero Pero boludo Tiene que ser de esa manera Pero escuchame No querés que Pero No censures a Viviana Canosa Cada uno tiene derecho a opinar Estamos en democracia Papá Acá también estamos hablando de política Vos estás ahí como dictador Con el chupi y el cigarro Onda Fidel Castro Y me la estás Claro Mira Lo único bueno Mira Oscar Hay algo bueno de vos Oscar Si Oscar Yo quiero decirte algo Mira La verdad que Como una persona Que apoya al kirchnerismo Vos sos uno Uno de los pocos Que se anima a hablar Estos temas Frente a cámaras Porque no sabes Que yo veo mucha gente Kirchneristas Personas que apoyan Al kirchnerismo No hablo de los líderes Que en facebook En redes sociales Despotrican Dicen de todo Pero si vos los invitás Pero si vos los invitás a un video Se cagan boludo O sea Y vos no Vos estás acá Defendiendo tu postura Y tus convicciones Y yo rescato mucho eso de vos Y está bueno que podamos debatir Y no seamos enemigos Porque Perdón Yo no me voy a enemistar con vos Claro Yo no me voy a enemistar con vos Porque seas un poco dictador O comprimerano Que a veces es gorila Habla Argentina El programa donde participan Todas las voces del país Política Economía Actualidad Y mucho más Con la conducción De Alejandro Macías De lunes a viernes A las 23 horas Por Canal 77 Alejandro Macías De Youtube Te esperamos Acaricio tu primavera Que en la pieza se quedó